Hola, bienvenidos. En la clase de hoy vamos a hablar del efecto Doppler. El efecto Doppler fue predicho por el austríaco Christian Doppler, que vivió entre 1803 y 1853. Y aunque él estaba más interesado en el efecto sobre la luz, se vio que era aplicable a cualquier fenómeno ondulatorio. ¿En qué consiste? No es algo muy alejado de nuestra realidad cotidiana. Si alguna vez estuviste parado al lado de una ruta por la que pasan autos a gran velocidad, tal vez te hayas percatado de este efecto. Cuando los autos se aproximan generan un sonido un poquito más agudo que cuando se alejan, algo así como... Tal vez con un poco de ingenuidad podrás haber pensado que justo cuando pasan delante tuyo, los automovilistas meten un cambio y van más lento. No, ellos te ignoran como si fueras un arbolito. Lo que ocurre es que la velocidad afecta a la frecuencia del sonido. Imagínate que tenés dos observadores que están parados a cierta distancia de un auto con el motor prendido pero detenido, quieto. En ese caso las ondas sonoras llegan a ambos observadores por igual. Pero si el auto se pone en marcha las ondas sonoras se comprimen delante del observador para el cual se acerca la fuente y se estiran para el observador del cual se aleja la fuente. Se demuestra muy fácilmente, y si supones que hoy no vas a poder dormir pensando cómo se llega a este resultado, podés encontrarlo en cualquier libro de física universitaria, se encuentra que la frecuencia que recibe un observador depende de la velocidad de la fuente respecto al observador. De esta manera la frecuencia observada es igual a la frecuencia de la fuente sonora por la velocidad del sonido dividido la velocidad del sonido más o menos la velocidad de la fuente. Si la fuente se acerca al observador tenés que usar el menos de la expresión, y si la fuente se aleja del observador tenés que usar el signo más. En el caso en el que el observador sea el que se mueve, el efecto es muy parecido y cualitativamente idéntico, pero la fórmula que nos da el resultado exacto es ligeramente diferente. La frecuencia que observa ahora el observador que se está moviendo es igual a la frecuencia de la fuente por la velocidad del sonido más o menos la velocidad del observador dividido la velocidad del sonido. Si el observador está acercándose usas el signo más, y si el observador está alejándose usas el signo menos. Tenés que reparar en que estas dos fórmulas, para la fuente moviéndose, o para el observador moviéndose, son diferentes, no son equivalentes entre sí. Sin embargo, arroja más o menos el mismo resultado si la velocidad relativa entre el observador y la fuente es pequeña con respecto a la velocidad del sonido. En cuanto a las ondas luminosas, en el rango visible el rojo está en el extremo de frecuencias más bajas, y el azul en el extremo de frecuencias más altas. Entonces, si un objeto cualquiera se aleja de nosotros, su luminosidad nos llega a nosotros con un corrimiento hacia el rojo, y si se acercara a nosotros un leve corrimiento hacia el azul. Este cómic lo describe en forma muy graciosa. El efecto Doppler para la luz se hizo famoso cuando el astrónomo estadounidense Edwin Powell Hubble, que vivió entre 1889 y 1953 trabajando en el observatorio de Monte Wilson, observó las galaxias alrededor nuestro, y encontró que cuanto más lejanas estaban esas galaxias mayor era el corrimiento hacia el rojo. Después de hacer las cuentas con la fórmula del efecto Doppler, no exactamente las que te acabo de mostrar, porque el hecho de que la luz sea una constante del universo insuperable, exige lo que podríamos llamar una corrección relativista. Pero haciendo las cuentas en forma muy precisa, Hubble dedujo que cuanto más lejanas estuvieran las galaxias de nosotros, más rápido se alejaban de nosotros. Y a partir de ahí, dedujo que todas las galaxias del universo estaban reunidas hace 15.000 millones de años. Y así es como nació la teoría del Big Bang, que posteriormente reunió dos evidencias también muy poderosas. Y sin más que agregar para esta clase, te agradezco la atención y me despido hasta el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.